Dime que es verdad Que ya no te vas a ir Que te quedaras Pues ya no quiero sufrir Solo sueño ser feliz Nada ni nadie nos podrá separar El que lo puede no sueño para amar Nada ni nadie nos podrá separar El que lo puede no sueño para amar Si algún día te vas No me quedaré aquí Yo también me iré contigo voy a sufrir No me importa morir por ti Nada ni nadie nos podrá separar El que lo puede no sueño para amar Nada ni nadie nos podrá separar Nada ni nadie nos podrá separar El que lo puede no sueño para amar Nada ni nadie nos podrá separar Nada ni nadie nos podrá separar El que lo puede no sueño para amar No me importa morir por ti No me importa morir por ti No me importa morir por ti Nada ni piedaber por ti No me importa morir por ti Yo también No te voy a dar la frulla